Después de lo que ocurrió en la inauguración de su negocio, Celia se quedó bastante triste, también cabreada. Intentó desahogarse con Jeff, pero no se sentía mejor. Regresaron a casa y lo primero que hizo nada más llegar fue llamar a su hermano. Necesitaba contarle a alguien más lo que había pasado, a ver si se sentía mejor, pero eso no fue así. Se puso a investigar quién era ese sim y lo que descubrió fue bastante inquietante, al menos para mí, ya que Marcus Flesch está casado con Katrina, todo se pega al parecer. Así que se fue a dormir y por la mañana se fue a trabajar como cada día, pero esta vez se fue hasta Windenburg, a casa de Marcus Flesch, a ponerle algunas mejoras ecológicas en sus objetos para cumplir así con la normativa de los planes del barrio. Aunque en realidad todos sabemos lo que va a hacer, porque es león. ¡Solo Yobalú! Ha ha, yes! ¡Pip, frog, goblin! ¡Ha ha ha! Chokey! ¡Solo Yobalú! ¡Pip, ko! ¡Oh! 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 ¡Yobalú! Gracias por ver el video.